Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Un extracto de la última entrevista que nos concedió el actor y cantante mexicano Pedro Infante Hijo. Él falleció esta mañana en un hospital en Los Ángeles y ahora están cuestionando las causas de su muerte. Pero no estaba preparado para manejar ese tipo de aviones. Y Dios lo guarde en su gloria. Perdona mis lágrimas, pero no puedo esconder mis sentimientos. Hola, ¿qué tal amigos de Tutoriales Gerberín? En esta ocasión vamos a hablarles acerca de la trágica historia de Pedro Infante Jr., quien estaba destinado a ser el sucesor del gran ídolo del pueblo, el grandioso Pedro Infante. Sin embargo, lamentablemente, las adicciones y las malas costumbres se interpusieron en su carrera y no llegó a ser lo que todo México esperaba. Terminó su vida en la pobreza y el abandono, muy lejos de la sombra de lo que fue su padre. El junior estudió una carrera universitaria, pero las luces del mundo del espectáculo lo atrajeron y pensó que sería fácil ser como su padre. No pudo con la fama y la frustración y terminó solo, pobre y abandonado. En este video te vamos a contar la trágica historia del hijo mayor de Pedro Infante y también te revelaremos detalles inéditos que quizás no conocías sobre su vida. No te despegues de este video porque te pondrá los pelos de punta. Pero antes de continuar, como siempre, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Y si ya tienes tu botana favorita y estás cómodo, vamos a lo que te truje, chencha. Quiero que la gente se dé cuenta quién es el único hijo de Pedro Infante. El hijo de la leyenda nació el 31 de marzo de 1950 en la Ciudad de México. Mi familia, mi papá, mi mamá, mi padrino, el señor Antonio Matú, mi tío Ernesto. Antes de iniciarse de lleno en la actuación, se tituló como arquitecto en la Universidad Particular Lasalle, aunque ejerció la profesión muy poco tiempo, pues se dedicó a la actuación y a la música. Era idéntico a su padre y siguió sus pasos, tanto que realizó una extensa trayectoria en la música y en el cine. El hijo del ídolo de Guamuchil realizó más de 80 filmes donde destacaron títulos como Destino Sangriento, Los Verduleros, Los Dos Amigos, El agente viajero, Muerte a sangre fría, El hijo del palenque, La tumba del mojado, entre otras. ¿Quién? Se dice de limpieza. ¿Con permiso? Yo me imagino que tú tampoco. A nivel musical, Pedro se enfocó en canciones de su padre. Esta situación ayudó a muchos de los fans de su papá, ya que al ser idénticos en todos los sentidos, podrían seguir con la leyenda del ídolo de Guamuchil. Y qué mejor que para hablar de Pedro Infante que uno de sus hijos, Pedro Infante Jr. estar aquí en el estudio con nosotros. ¿Qué? No, hoy venimos a hablar acerca de mi papá. Es que... Ya, 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 ya hemos hablado. Durante su trayectoria artística, realizó giras por Latinoamérica y Estados Unidos, donde el recuerdo de su padre hacía que fuera recibido con cariño en cualquier lugar. Pero en algunas ocasiones, no todo sale como uno espera, y ese fue el caso de nuestro personaje. A continuación, te vamos a relatar cómo fue el inesperado y triste final de Pedro Infante Jr. El jueves, primero de febrero, de 2009, Margarita Philp, a quien Pedro consideraba como su mamá, le preguntó si quería ir a misa y le dijo que sí, pero estaba enfermo del estómago y no se atrevió a salir. Le pidió que le comprara frutas en la iglesia, pero cuando Margarita estaba en la calle, tuvo un presentimiento y decidió regresar y llevarlo para que escogiera lo que quisiera. Llegó a su casa y como no había ruido, entró de puntitas para no despertarlo. Al abrir la puerta, él escuchó y le gritó, desde dentro de su cuarto, que se estaba desangrando. Quiero que la gente se dé cuenta quién es el único hijo de Pedro Infante. Margarita le dijo que no bromeara y que le abriera la puerta, pero él no podía y la puerta estaba cerrada por dentro. Le explicó que tendría que ir por ayuda para que abrieran la puerta, pero él hizo un esfuerzo y le fue a abrir. Cuando Margarita vio a Pedro, estaba acostado, abrazándose el estómago y cuando lo volteó, lo vio en malas condiciones. Un extracto de la última entrevista que nos concedió el actor y cantante mexicano Pedro Infante Hijo. Él falleció esta mañana en un hospital en Los Ángeles y ahora están cuestionando las causas de su muerte. Habló a la ambulancia y pidió ayuda con uno de sus vecinos, quien llegó a ver qué ocurría, y éste le pidió una toalla para parar las hemorragias que Pedro presentaba. Mientras esperaba a la ambulancia, Margarita se sentó a su lado y lo abrazó. Pedro lloraba y pedía ayuda. Le preguntó con qué se había lastimado, porque pensó que era un accidente o quien le había hecho daño, pero Pedro le dijo que no, que él fue el que tomó esa triste decisión. Le preguntó por qué lo había hecho y le respondió que no sabía. Sí conocía a Pedro, pero no ha sido su madre ni ha vivido con él y todo se probará. A los pocos minutos llegaron la ambulancia y la policía y encontraron el arma. Mientras los paramédicos atendían al cantante, los agentes preguntaron qué había pasado y Margarita dijo que había sido un accidente, pero Pedro corrigió y dijo la verdad. Ella le decía que no le contara a la policía que había hecho, pero él gritaba que tenía que hablar con la verdad para que no la culparan a ella. Con música de mariachi a 20 días de su fallecimiento, llegó al cuerpo de Pedro Infante Jr. a la iglesia de la Presita Olvera. Pedro estaba bajo la custodia de Margarita Philp. Esta mujer a quien Pedro amaba mucho porque le dio muestras de cariño maternal, pues el cantante vivía en la banca de un parque abandonado, en condición de calle, porque tenía varias adicciones que lo habían conducido a vivir en aquel lugar y ella lo recogió de allí y le permitía dormir en uno de los cinco cuartos de su casa, sin pagarle renta, por la amistad que tenían. Hasta de Pedro Infante Hijo murió esta mañana de complicaciones derivadas de una neumonía y una misteriosa bacteria que atacó sus órganos vitales, según dijeron. Después que pasó por la comandancia, avisaron a su exesposa Marisol Esparza, de la que se había separado varios años atrás, y ella fue quien pagó la hospitalización. Se sabe que en su etapa de crisis, debido a sus terribles adicciones, Pedro tomó agua con mucho cloro, porque a llegados le habían dicho que con eso eliminaba resquicios de sustancias prohibidas ante posibles exámenes médicos. Pero haber hecho eso, le quemó el estómago, el esófago y hasta sus pulmones. Durante el tiempo que estuvo hospitalizado y a sugerencia del médico, se le retiró el sedante para consultarle si quería que lo desconectaran, lo que ocurrió en tres ocasiones diferentes. En la primera no respondió, se quedó pensativo y en la segunda y tercera asintió y ya todos decidieron celebrarle su cumpleaños. A día siguiente, lunes, 1 de abril de 2009, en un hospital de Riverside, California, dejó de existir la edad de 59 años y un día. Los costos de hospitalización superaron el millón y medio de dólares y fueron cubiertos gracias al seguro médico de Marisol Esparza, quien dijo que por su seguro médico ella solo tuvo que pagar 500 dólares de deducible, así como 50 dólares por ambulancia, y que para cubrir todo eso no recibió ayuda de los hijos de la primera esposa Claudia González ni de ella. Bueno, yo soy la esposa, soy Claudia González de Infante, soy esposa legítima de Pedro Infante y Julio. Nos lo vamos a llevar, primero va a hacer una misa en la Catedral de Los Ángeles, otra en la viña. Se quejó de que todos ellos organizaron eventos para recaudar fondos para pagar la hospitalización del primogénito de Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, pero de todo lo que lograron recaudar no le mandaron ni un peso. En su seguro médico, como empleada de los servicios educativos en Estados Unidos, Esparza incluyó en su protección y como esposo a Pedro Infante Torrentera, lo que sirvió para enfrentar los estratosféricos costos por atención que se pagan en este país. Las viudas, Claudia González y Marisol Esparza, presentaron una demanda en una corte de Riverside para distribuirse los bienes del esposo. Sobre todo Claudia, quien se había quedado en México y sus tres hijos, pensaron que Pedro había amasado una gran fortuna, pues conocía a mucha gente en la Unión Americana, a donde viajaba mucho de gira antes que irse definitivamente a vivir allá. Pero el juicio se acabó, porque Pedro no había dejado ninguna propiedad, y si tenía muchas deudas, obviamente que las deudas no las quería nadie. Desde que llegó a Estados Unidos, el junior tuvo la intención de abrirse nuevos horizontes y de cantar y actuar en la Unión Americana. La fama de su papá trascendió fronteras y era muy admirado por los mexicanos y estadounidenses. En México, las oportunidades se le habían cerrado, aparte de la crisis que en esa época pasaba el cine mexicano. Pedro no pudo hacer fortuna, todo quedó en intenciones. El 22 de abril, varios días después de su deceso, y luego de una serie de controversias de parte de sus viudas, los restos del hijo del ídolo de Huamúchil, fueron sepultados en un panteón del municipio de Amealco, en el estado de Querétaro, en México. Sus cinco hijos participaron en las lecturas de los salmos y juntos le agradecieron a todos los presentes. Marisol Esparza dijo que tenía la intención de enterrar a Pedro en Rose Hills, pero sus hijos comenzaron a pelearle la herencia y el cuerpo, y se lo llevaron a México. Con lo que iba a gastar para el sepelio, decidió pagar la carrera de cantante de Lupita, la hija que tuvo con Pedro. La chica tenía 22 años y ya había comenzado con clases de canto, ya que quería lanzarse como cantante profesional. En México, cuando los medios de comunicación comenzaron a preguntar sobre las causas del deceso del cantante y actor, la familia no quería dar información, hasta que se vio obligada por la insistencia de los reporteros. Lupita Torrentera, hermana del actor, dijo que no podía dar información sobre las causas que llevaron al también cantante al hospital, aunque aseguró que su deceso fue por complicaciones de una neumonía y una bacteria que no pudieron controlar. Afirmó que no podían dar ninguna información adicional porque el asunto se había complicado tanto y se habían desatado tantos rumores que habían solicitado una investigación a la policía. Pedro Infante Torrentera se casó en México y nunca se divorció de Claudia González. Cuando llegó a Estados Unidos se casó con Marisol Esparza, de quien se separó, manteniendo relaciones sentimentales con distintas parejas, entre ellas otra mujer de nombre Gladys. De su relación con Claudia procreó a Pedro Infante 3, Paulino y Pamela, mientras que con Marisol tuvo a Lupita Infante. Huyendo del fracaso y pensando que en Estados Unidos se le iban a abrir las puertas como en México, a finales de los años 70 y principios de los 80, Pedro Infante quiso comenzar de nuevo en California. Dejó todo, incluso a su esposa Claudia, con todo e hijos, y se consiguió a Marisol, una inmigrante de Zacatecas, con quien duraría algo de tiempo, pero se separó de ella por cuestiones relacionadas con la falta de trabajo, la frustración y el consumo de sustancias prohibidas. De la estancia en Estados Unidos de Pedro se conoce poco, Margarita Philp y Marisol Esparza aportaron algunos datos previos al deceso del hijo del máximo ídolo mexicano. No hay nada que reclamar. Nunca hizo dinero ni tuvo grandes ingresos mientras estuvo en este país, señaló Marisol y lo confirmó Margarita, con quien Pedro vivió sus últimos días y quien le permitía dormir en uno de los cuartos de su casa sin pagarle renta, porque lo quería como a un verdadero hijo. Marisol explicó que Pedro nunca pudo llegar al éxito porque nunca tuvo un encuentro consigo mismo y se la pasó culpando a productores que no le ayudaban o valoraban sus cualidades. Ello a pesar de que filmó una gran cantidad de cintas, muchas de ellas como protagonista. Entonces no tenemos por qué juzgarlo. Él ha sufrido mucho. Él sufrió por ser Pedro Infante. Era un hombre muy inteligente, muy educado, muy fino y sabía caerle bien a las personas cuando las trataba. Además de que tenía talento natural para la guitarra y la batería y tenía una memoria excepcional, según su ex esposa. Marisol contó que lamentablemente cuando él llegó a Estados Unidos, a los 26 años, fue víctima de las adicciones, de todo y tocando fondo. En 2004, ingresó a un centro de rehabilitación y parecía que lo había logrado, pero recayó en esa enfermedad. Siempre le decía a Marisol que quería hacer su propia historia, pero por sus adicciones ya no lo pudo hacer y la vida se lo cobró, además de que tenía deudas con muchas personas y amistades. En los Estados Unidos nunca pudo comprar ni su propia casa. Estaba muy orgulloso de su apellido y sabía que comía de ese nombre, pero cuando le decían que nunca iba a poder ser como su padre se molestaba y sufría mucho. Pedro no conseguían ingresos para su subsistencia, vivía de las regalías de lo que hizo su padre, las cuales se las enviaban desde México y que ascendían a 3 mil dólares mensuales. La última pareja durante los últimos tres años de vida de Pedro en Estados Unidos fue Gladys, una mujer nacida en Guatemala, con dos hijas, que ayudó a Pedro a buscar trabajo y con quien compartió muchos momentos, al grado que estaba a punto de casarse de nuevo. Le prometió que en 2010 se casaría con ella, una vez que tuviera las sentencias de los divorcios de sus dos casamientos anteriores. A Gladys no la dejaron ver a Pedro cuando estaba agonizando, pasó dos meses suplicando que la dejaran entrar, tampoco pudo ver el cuerpo de su amado. Hay los que hacen cosas horribles, terribles, y él mira muchas cosas ya. Ella tuvo una relación con una persona nefasta, una guatemalteca nefasta. Gladys Trujillo. La familia de Pedro la corrían, le decían que era nadie. Gladys conoció a Pedro tres años antes de su deceso, estaba completamente solo, sin pareja, sin sus hijos, sin absolutamente nadie de su familia, estaba alejado de todos. Si iba a México, no lo dejaban entrar a su casa y lo corrían a golpes, lo mismo hacía su esposa Claudia. Pedro prometió a Gladys que le llevaría en 2009 dos divorcios y ella le entregaría uno, porque ella estaba separada y necesitaba divorciarse y se casarían en 2010 en Estados Unidos o en Guatemala. A Gladys le hubiera gustado que el cuerpo se quedara en Estados Unidos, para poder ir a ponerle flores. Entonces fue donde todo se echó a perder, gracias a esta mujer, volvió a tomar. Ellas, las esposas, podrán quedarse el cuerpo, pero no tengo ninguna duda de que a mí me dejó su corazón, diría Gladys. Recordó que conoció a Pedro, pero no sabía quién era porque nunca lo relacionó con su papá. Dijo que Margarita y ella eran las personas que lo querían de verdad y habían estado en los últimos años de su vida, son mujeres que él adoraba, a ella como a una segunda madre y a Gladys como a la mujer de su vida. Madre mío, amigo mío, ¿cómo no voy a extrañarte? Gladys conoció a Pedro cuando ya había pasado la época en la que filmaba películas y grababa discos, así que ya no era tan famoso. Ella no sabía ni quién era Pedro, porque no trabajaba en el medio, pero lo ayudó por insistencia de él. La presentaba como su representante y tocó muchas puertas, llamó a disqueras, porque él se lo pidió. Pedro tenía problemas económicos y de otros tipos desde hacía tiempo, eso lo ponía de mal humor porque decía que no quería hacer una carga, ella lo animaba y buscaba a quien lo contratara. Sí, señor. Mándele mi burrito, córranle, córranle, cállale. Camino corriendo sobre el álbum, si que algún mosquito le pica sin brazo. A su vez, Pedro la ayudó en un proceso muy grande, estuvo a su lado siempre que lo necesitó, al principio como amigos, después se fue dando la relación. Lo apoyó de diferentes maneras y cuando necesitaba algo, ahí estaba ella, porque además de todo, le dio mucho amor. En una entrevista, Pedro reconoció que había tenido tres matrimonios, uno con Isabel Galvez, ya fallecida, el otro con Claudia González Alcántara, con quien procreó tres hijos, Pedro, Paulina y Pamela, y el tercero con Marisol Esparza, con quien procreó a Lupita, y en ese momento dijo estar muy enamorado, que era la primera vez que se enamoraba en su vida, al parecer de Gladys, la inmigrante de Guatemala. Su esposa vino acompañada de los cinco hijos de Pedro Infante Jr., y dice que este es solo el comienzo de una nueva jornada. Por su parte, llegó y se fue escoltada por un guardia de seguridad. Al cantante le preguntaron sobre su pasado y sus adicciones, y dijo que hubo un tiempo muy oscuro de su vida, pero siempre negó que esto fuera un problema, al parecer Pedro Infante Jr., nunca aceptó la realidad de su problema y eso hizo que nunca encontrara la solución, lo que lo volvió una persona compulsiva, pues terminaba y quería más y más, no se podía parar. Explicó que era difícil salir de eso, porque hay que conservar el sano juicio y para eso hay que seguir los doce pasos del programa de recuperación. En el video subido el 29 de abril de 2009, leyó un texto compuesto a Pedro Infante, Papá, mi padre va en mi sangre, y en mi corazón, y el orgullo de llamarme como él y ser una extensión de él, es suficiente para que me alimente el alma para siempre mientras viva, jamás me atrevería a compararme con él. Platicó que tenía siete años de no filmar y tenía en puerta una producción de Salvador Lozano, director, productor, donde estaría haciendo el papel del presidente. La película se llamaría El Oficial y arrancarían a mediados de octubre. El director, donde quiere que haga el papel del presidente, me gustó el proyecto porque la película se llama El Oficial. El 28 de marzo de 1957, Pedro Infante fue a Mérida de vacaciones con sus dos hijos, Pedro y Lupita Infante Torrentera. Durante aquel momento, pasó toda una semana con sus niños, tiempo que aprovechó para consentirlos al máximo, desde pasearlos en su precioso Mercedes Deportivo hasta visitar Cancún. El 5 de abril, regresó a sus pequeños a la Ciudad de México, para seguir trabajando. Habló con la mamá de los chicos, Lupita Torrentera, para agradecerle el tiempo que le había permitido vacacionar con sus hijos, mostrándole fotos y contando lo bien que la pasaron. Su deceso consternó a todo México y dejó un dolor irreparable, pues fue uno de los actores más importantes del país azteca y al día de hoy, no se ha encontrado otro igual. Pedro Infante Torrentera fue el ejemplo de la mariposa que sigue la luz, de la fama, y cuando por fin llega, no la puede controlar y se quema, se deshace. Dicen que cuando una persona está todavía consciente y sabe que dejara de existir, se refugia en un recuerdo que es el más hermoso de su vida. Hay una foto en la que Pedro abraza al Junior y se ven felices, a nosotros nos gusta ese recuerdo, podría ser ese con el que se despidió Pedro Infante Torrentera de este mundo. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita, y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.